Hola chavales, perdonad el retraso porque no encuentro la grabación del micro, ¿vale? Se va a ir un poquillo peor, pero vamos, que parece que estoy hablando al micro todo el rato y no, ¿vale? Vais a irse un poquillo más raro. Bueno, como se oía antes, ¿vale? Que tampoco se oía tan mal. Perdonad chavales el error y prosigamos. Un saludito y dadle a la hijo de... ¡Uuu! ¡Muy buenas a todos chavales! Estamos aquí en un nuevo vídeo. Hoy toca la reacción de Ganga de Farruko también, ¿vale? O sea, yo estoy flipando, os lo digo en serio. No estoy de broma, Farruko también ha sacado su versión. Es increíble, ¿vale chavales? Yo lo único que tengo que decir es increíble. También es increíble el pelo que tengo, pero eso ya iremos pasando etapas. Pero bueno, que es increíble. Se han sacado todos los vídeos. O sea, no sé cuántas versiones más de Ganga va, ¿eh? Si os molaría un vídeo de todas las versiones, ¿vale? En plan ahí, palo, pam, pam, pam. Y más o menos explicando cómo va cada una y varias vainas que yo he visto en cada una. Me lo podéis pedir por comentarios y a lo mejor me da por hacerlo ahí bien fuerte. Así que nada, chavales. Si es el primer vídeo que veis mío y os mola este contenido, os mola que estemos ahí a la última, dejar esa suscripción. Ese like, gente, que es que para vosotros es un botoncito. Pero para mí es decir, coño, que a este tío le ha gustado. Y suscribiros ya con la campanita, eso ya es otro nivel, chavales. Es otro nivel. Y dentro de poco activaré los miembros del canal, ¿vale? Para que quien quiera apoyéis fuertemente y seáis pie a la muerte, también lo haga, ¿vale? ¿Por qué no? Así que nada, chavales. Vamos con la reacción de Farruko. Ganka. Increíble. Tiene dos voces, Farruko. Una tranquilita y una fuerte. No sé qué va a hacer, ¿vale? No sé qué va a hacer. Nos podemos esperar de todo. Eso os lo digo así de claro. Nos podemos esperar de todo. Pero cuando os digo de todo es prepararse, que vienen muchas curvas con este hombre. Y no sé quién es Ganka, ¿vale? No sé si es un productor o también va a cantar. Y por favor ponerme quién es Ganka por comentarios porque es que no lo conozco para nada. Creo que lo único que ha tenido huevos a hacer un estribillo diferente es Mike Tower. Creo que ha hecho un estribillo diferente, llamadme loco, ¿vale? Porque llevo unos días de grabando mucho y eso. Y creo que lo único que ha hecho un estribillo diferente es el de... Pero no. Mike Tower creo que ha hecho un estribillo diferente. Así que es lo único que yo creo que ha hecho un estribillo diferente. Ojo, ¿eh? Pero también está muy guapo porque es como ir a cantantes que oyes todos los días haciendo una misma canción y súper picados ahí con la misma canción. Y eso mola muchísimo. ¡Oh! ¡Hostia, tío! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Escuchad esa mierda! ¡Escuchad esa mierda, chavales! ¡Escuchad esa última! ¡Atención! ¡Escuchad esa mierda! Terminan colaborando como el sapo de Sidney. Toma tiraera buena. Por si necesitabas algo más, ahí te lo doy yo en la cara. Pero ninguno me va a bucear. Quisieron joderme con un caso federal, pero que son 50.000 y millones yo hago legal. Yo tengo... ¡Hostia, la que está tirando en esta canción! La que está tirando en esta canción. Esta canción es la canción tiraeras. Me quisieron meter en un caso judicial, pero que son 50.000 millones o no sé qué millones. Bueno, porque el dinero en este hombre pues dice, mira, pimba, ¿vale? Entonces, ¿qué son para mí eso si yo los hice legales? Así que, chavales, seguimos metiendo, ¿vale? Esta canción va subiendo, ¿vale? Va cogiendo así puestos, ¿vale? Y nada, ponedme qué os parece. ¿Cuál de los tres remises os parece mejor? Anuel, con Brian Mayer, oficial. Mike Tower, su versión. Y por ahora llegamos Jake Cortez, que no la ha reaccionado y ni la ha visto. Si os molaría que la reaccionase, por lo menos por aquí. Y... Farruko, ¿vale? Impresionante, maravilloso, fantástico. Muchas gracias por esto. Está muy buena. Está muy buena. Os lo digo en serio. Está muy puto buena. No sé por qué está tan buena. Esta canción está... Es de los remises que más me está gustando. Le mete mucho flow, le mete mucha mierda, muchos efectos, muchas tiraeras. O sea, hay que estar atento a esta canción, chavales. Hay que estar atento a esta canción. La tenéis como siempre en la descripción, ¿eh? Espectacular. De verdad, espectacular. Ojo. Cuidado. Voy a buscar a este hombre, un momentito, ¿vale? No me suena de nada, pero cuando digo de nada, es de nada. O sea, no sé. ¿Quién es este hombre? Ancal. Ganga Rimmie, los dos. No me suena de nada. Pero de nada, ¿eh? What the fuck? Será un colega. Yo creo que será un colega, chavales. Y lo habrán hecho así por la risa, ¿vale? Pero es que vaya canción. ¡Ganga! Ganga, Lee. ¡Cómo no lo hagan a ti! Joder, bro, párate. Hermano, es impresionante. Vaya temazo. Vaya temazo, chicos. Yo ya tengo que dimitir. Yo dimito en esta vaina y digo, mira, por favor, mamá, adóptame un perrito. Sí que se va, ¿eh? En algunas cosas se va. En plan, lo veo... Veo que se motiva muchísimo y de pronto se para y luego... Como que se va en ocasiones, ¿vale? No tiene el mismo flow que Farruko ni de coña. Pero sí que tiene flow este hombre. Ancal, ¿vale? O sea, no está ni tan mal. Así te lo digo. No está ni tan mal. Me mola. Pero sí que se va. En algunas partes veo que se va totalmente. Pero luego en otras vuelve perfecto. Así que... GG. Viene Choro. Rata. Esto es lo que no me mola. Quedan ahora una parte. Mirad los segundos que quedan, ¿vale? Queda casi un minuto, ¿vale? Esto va a ser solo base y... Brrr. Los vengadores. Los matadores del pueblo. Brrr. Todo el rato, ¿vale? Es así. No queda bien. Metes otro estribillo, metes algo. Rellenad en general, ¿vale? Yo creo que si rellenas se lo hacen. Light Star. Carbon Fiber Music. Carbon Fiber Music. Eso mola, eso mola. Lo de... Siempre los logos, los sellos discográficos, cuando los ponen ahí al final o al principio, me mola muchísimo. Porque, por ejemplo, O.B. on the drums es O.B. on the drums. Y eso me mola muchísimo. O sea, cada vez que lo escucho es eficiente. Os lo digo en serio. Y, por ejemplo, las canciones de Paula siempre me encantan al final. Porque siempre tienen su estilo con un beat diferente y siempre se van a hacer los... Y es que esa mierda así mola. O sea, esa mierda mola mucho. Esto me parece más un poco... Vamos a hacer de lleno que llegamos al último minutito. ¿Quién? Yo sí, yo sé que le meto cabrón. Demasiado, señores. Pues ni tan mal. Vale, chavales, ni tan mal. Me parece un buen tema. Un buen tema. O sea, no esto tiene mucha repercusión, pero hazme caso que esto tiene dentro de poco mucha repercusión. No sé qué CFM. Porque supongo que sería Ganga Rimi solo. Pero no sé qué CFM. Vale, no tengo ni idea. Ni idea. Pero como haga una canción de Mike Tower, Rekord, Tegifarru, o así, una versión que haga un chaval, ¿vale? Que vaya metiendo así separado. Ahí es cuando yo digo... ¿Dónde está la pistola? Vengo un día. Así que nada, chavales. Espero que os haya gustado el videíto. Espero que os haya gustado la canción en sí. Ya sabéis que como siempre la tenéis aquí en la descripción. Y nada, chavales. Si os molan este tipo de reacciones y queréis más y sois totalmente nuevos en el canal, os sugiero que os suscribáis y no sé si le activéis la campanita, dejéis ese like y hacéis lo que queráis, chavales, en vuestra vida. Que eso es lo importante. Así que nada, chavales. Nos vemos en el próximo vídeo. Seguramente con más y mejor y dentro de muy, muy poquito. Un beso, chavales. Chao. Chao.